Música ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Canto! ¡Canto! Hoy día vamos a hacer un chupo pilavo, que está listo, pero no lo olvidamos porque estamos muy locos. O sea, esto es una farsa. Este lanzamiento es una farsa, pero mañana va a estar en Bandcamp. No sé cuál es Bandcamp, ¿no? Con alegría. Va a estar en MySpace. Va a estar en MySpace. Es mentira, güey. ¡Dale! Esta canción se trata sobre ti y sobre mí. ¡Vamos! 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 ¡Dale, adorado, bro! ¡Hurra! ¡Untulquíte más rápido! ¡Hurra! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cállate conche tumare! ¡Come on con el lavado romántico! Ahora, Dalio Imagina presenta...